muy buenas pilotos en este canal ya hemos visto varias estaciones de energía bastante grandes y poderosas pero también difíciles de transportar y bastante caras en este caso os voy a mostrar esta con la que podremos cargar en el campo de vuelo pues por ejemplo la emisora podremos cargar las gafas e incluso podemos cargar pues entre 8 y 9 lipos de 4s sin ningún problema el teléfono de forma inalámbrica y que además de ser pequeñita y bastante portátil no cuesta tampoco mucho estamos hablando un aparatito que anda en torno a los 140 euros en la página web del fabricante vamos a verlo y me decís a ver qué os ha parecido adelante vídeo pues aquí tenemos el all powers s 200 dentro de esta caja bastante hermosa pero para ser una estación de energía no tan grande en la parte atrás tenemos lo que serían las especificaciones del producto batería batería litio ion 41.600 miliamperios de capacidad a 3,7 voltios peso aproximado 1,4 kilos las medidas son 200 por 170 por 48 milímetros podemos cargarlo con 100 200 voltios o panel solar de 18 voltios y hasta 99 vatios e incluso se puede cargar con un usb de 9 voltios 12 voltios 15 voltios o 20 voltios 60 vatios la energía que nos da en corriente alterna estaríamos hablando de 200 vatios con picos de 240 vatios usb de 5 voltios de 3 amperios y usb de 5 6 12 15 20 vatios a 3 amperios y 60 vatios máximo también tenemos carga inalámbrica de 5 voltios vamos a abrirlo y aquí tenemos ya directamente lo que sería la estación de energía su correspondiente cargador y unas pequeñas instrucciones y este cacharrito es la estación de energía que os comentaba esto es lo que me llamaba la atención sobre todo el tamaño que tiene que no es nada grande como lo que hemos visto hasta ahora hasta ahora he visto estaciones de energía que eran con mucha potencia con mucha capacidad pero para llevar al monte eran muy hermosas esto sin embargo lo podemos meter tranquilamente en cualquier mochila y como lo podemos aprovechar pues por un lado tenemos la típica salida de 220 voltios como os he comentado al principio tenemos dos salidas usb y en el lateral tenemos las entradas lo que sería el type c o usb c para alimentarlo el design o la salida de a nosotros nos puede interesar bien el 220 voltios con un transformador o los 5 voltios para los cargadores que lo llevan conectamos y aquí tenemos pues bueno la capacidad que tenemos ahora que es del 46 por ciento la cantidad de horas que nos duraría la carga digamos con la salida que tenemos ahora me marca 56 horas no tengo nada y luego ya la potencia de salida que tenemos en ese momento estamos hablando de un bichillo que tiene 154 vatios hora por lo tanto podríamos cargar pues hasta siete casi ocho baterías 4s como ésta o también podríamos cargar más de ocho casi nueve baterías de 1100 miliamperios ya lo puesto en corriente alterna lo conectamos al cargador bueno al menos ponerse en marcha se ha puesto en marcha conecto la batería y voy a intentar cargarla a ver si tiene capacidad suficiente vamos a ponerlo a un amperio le voy a cargar 0,5 amperios 0,7 amperios 0,8 0,9 un amperio ya está cargando y aquí en la pantallita me dice que va a poder funcionar tres horas como 3,9 horas con esta potencia de salida prueba de carga de una batería va bastante bien no está mal porque el cacharrillo como veis es muy chiquitín se puede llevar en la mochila tranquilamente también puedo cargar a la vez lo que sería por un lado la emisora e incluso lo que sería la batería de las gafas hace unos días publiqué un short tanto en youtube como instagram como en tick tock y hubo un par de comentarios que creo que son interesantes que los veamos aquí en el vídeo por un lado en instagram alex time lapse comentaba que es un pepino y con los paneles solares se carga mientras cargo las lipos porque parece que lo está utilizando y por otro lado en youtube manuel neatu comentaba 10 lipos lo dudo mucho pruébala y así salimos de dudas ya le dije que no tengo tantas lipos para hacer las pruebas pero bueno ya haría alguna prueba y por otro lado pixel citó decía prueba la cargando lipos te llevarás una sorpresa bueno vamos a hacer la prueba y a ver qué pasa y para hacer la prueba conectado a la salida de 220 voltios un cargador q6 de la marca y sdt que muchas veces os he comentado que lo utilizo bastante y aquí he conectado una batería de 4s de 1300 miliamperios a 3,8 voltios en storage es verdad que está 3,8 y no 3,5 por ejemplo pero bueno vamos a hacer la prueba en 3,8 voltios lo pongo a cargar lo dejado un buen rato porque me he ido a cenar y luego no me acordó que estaba cargando y a la vuelta he visto que ha consumido aproximadamente un 10% de digamos de la energía que tenía del 99% al 89% y ha cargado toda la batería como podéis ver en total han sido 840 miliamperios que ha cargado con este 10% aparte bueno del ventilador que ha estado en marcha que ha estado un buen rato también la pantalla encendida porque yo como os decía he vuelto a las dos horitas más o menos pues bueno son 10 baterías no es todo lo que sale y pues por las pérdidas de energía que habrá en el camino con todas las transformaciones a 220 voltios de 220 luego a una salida de 12 y demás pero la prueba ha ido bastante bien ya me gustaría que pongáis aquí en los comentarios a ver qué os ha parecido este bicho si lo tenéis también los comentarios por si pueden ayudar a alguien que esté interesado en el futuro y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima pilotos y